Hola que tal soy Nani, bienvenidos por fin a un nuevo video, hacía tiempo que no me ponía así con la cámara a grabar FIFA pero bueno han sacado nuevas cartas y la verdad que me ha entrado ganas de jugar, llevaba muchísimo tiempo sin jugar a FIFA y bueno como han sacado cartas digo vamos a probar las nuevas cartas que hay, que esta Ibra, han sacado una carta de Ibra espectacular y vamos a regatear con Nani, lo he visto ahí, un jugador que tiene 5 de skills, pues no se me ha entrado ganas de probarlo la verdad que le han hecho una mejora bastante grande, así que aquí lo tenemos como veis, he quitado a Ronaldinho, que si por cierto me lo hice aquí tenemos a Ronaldinho y Kono, y bueno vamos a probar aquí como digo a Nani a ver que tal funciona, que por 89.000 monedas pues veremos a ver que tal también quiere decir que muchos de vosotros os estáis preguntando que que está pasando con el canal, que porque no subo videos y demás y es simplemente que cuando no hay ganas, no me quiero forzar, no me quiero forzar a hacer videos cuando no tengo nada de ganas de ponerme delante de la cámara o comentar simplemente, grabar, cuando no hay ganas pues prefiero no hacerlo no se esto cuanto durara, vale, puede ser que, bueno, que la semana que viene suba 3-4 videos, luego este un mes sin subir, no lo se, vale esto no se cuando, cuando cambiara, vale, no se cuando cambiara, espero, para FIFA 19 ya habrá cambiado, vale, pero por el momento no se cuanto más va a, se va a demorar esto, vale, pero bueno, pero bueno, muchas gracias a todos los que seguís dando apoyo en Youtube, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales la verdad que se os quiere, y nada, vamos a probar a este equipo, que la verdad, mira, también tengo aquí a Hummels, que es un jugador que tampoco, o sea, hice el SVP y lo tengo ahí, pues bueno ni probé, no he probado ni a Ronaldinho, vale, o sea, me hice a Ronaldinho, aquí lo tengo ni lo he probado así que nada, vamos a ver que tal funciona este Nani, y a ver si me acuerdo de como se recateaba y esas cosas, las skills esas ojo, como roba Inan ya empezamos con el retraso, ese se me olvidaba ya como era el retraso en FIFA que bien vale, easy chito, vamos a ver que tal uff, buen tiro, eh la verdad es que le han mejorado, le han mejorado bastante el tiro, así que quería probar a ver un longshot o algo que buena, vámonos ay dios, mételo al menos, bueno metemos un gol bastante nefasto, pero oye, la jugada no está mal, eh parece que me acuerdo de como se hacían regates y tal ¿qué? eh, perdón, ha sido eso un caño, o sea, que me estás contando por dios que sea gol esto es que es horrible el Rainbow Wasp Vance este año, de verdad, es muy malo jaja, vaya tela uy, no, no, no salió, no salió, no salió tío vamos vamos, chuta buah, qué mal, por dios no, tío qué bien qué bien vamos nada, el portero, tío no hay manera, eh, de meter un gol con Nani es innormal o sea, ¿qué me estás contando Ramos? eh, tu portería, o sea madre mía de mi normal, normal, Ramos está pensando ahora mismo en la selección y... vaya tela no, no, no recordaba, o sea, recordaba que había retraso y tal pero, pero tanto, tío o sea, me parece un poco excesivo falta al menos, por favor, dime una faltilla que la voy a fallar, tranquilo vamos, vamos, Nani ay, dios venga, la última, la última pero, para mí, espero o sea vale, menos mal pero, culis, por dios vamos bueno, no, no pasa nada hemos ganado el partido prácticamente o sea, hemos metido el gol de la victoria o sea, hemos ganado venga, nuevo partido vamos a ver si en este joder, empezamos en regular uy vamos, vamos se puede venir, eh se puede venir vamos a ser un me cago buah, vaya caño, chaval espectacular vamos eh, penalti penalti, penalti, tío ahí está que buena golazo, golazo pero, ¿cómo la manda ya a Rusia? vamos que bien vamos vale, a ver si me sale algo hermoso ahí está, dásela chesflip vamos bueno no está mal no está mal el gol de Nani pero me esperaba una tijereta o una chilena o sea, nosotros somos más de tijeretas en chilenas pues estamos un poco en la B pero bueno golazo de Nani no está mal vamos a verlo vamos a verlo aquí repetido chesflip y bolea o sea normalito bueno, que buena sigue, sigue no pueden contigo que bien que bien pero no, tampoco o sea, tampoco se las regales ¿sabes? vamos uy, que buena no, no, no sigue, sigue, sigue pero que no, es que es así que tienen duda y levantan no pasa nada, hombre venga, vamos a intentarlo así rápido otra vez algo diferente no, no eso ya no sale eso en FIFA 12 a lo mejor salía ay, venga que suerte por favor pues nada acaba el partido lo ganamos ni tan mal o sea, Nani tampoco es que me parece que aquí no es mi favorito digamos que no es mi skiller favorito pero bueno aquí tenemos a Nani decidme si lo habéis probado que os parece y demás y lo dicho no sé cuando todo volverá a la normalidad espero que sea pronto muchas gracias por seguir aquí y nada de vez en despido me voy adiós chau